Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Lupe Silva. Hoy día estamos aquí en esta comunidad del área de los baños. Quiero contarles acerca de las promociones que ahorita los Builders tienen. Es excelente. Así que vamos a mostrarles esta casita y luego les voy a ir diciendo todas las promociones que tienen para que si ustedes estaban pensando en comprar, pero luego estaban teniendo dudas, el que sí o que no, pues creo que esto los va a motivar. Ahorita muchos de los Builders están dando grandes incentivos como en esta casa. Este es uno de los modelos más grandes. Tiene tres baños, cuatro recámaras, un baño completo en la planta de abajo, una recámara completa. Y déjenme les digo, tienen una gran promoción de un bajo interés. El mismo Builder está pagando dinero para poder bajarles el interés. Ya dependiendo del programa en el que entren, pero su interés puede ser tan bajo como 4.75. Así es. Ustedes escucharon correctamente bien. 4.75 es tu interés introductorio por el primer año y luego año número 2 al 30 sería el 5.75. Ustedes han de decir, eso es imposible. Pues es posible porque acabamos nosotros de poner a una familia en esta casa que ustedes en este momento están viendo. ¿Qué otros incentivos? El Builder, el vendedor en este caso, está pagando 10 mil dólares para cubrir los gastos de cierre de los compradores. Y escuchen bien esto. Están poniendo el sistema solar gratis sin tener que pagar extra. Lo han escuchado correctamente. Ya con el sistema solar. Es realmente increíble. Pero muchos de los Builders, recuerden, estos Builders están con algún inventario que tienen que vender, pero de ya. Entonces están ofreciendo estas grandes especiales. Así que, ¿quiere saber qué otras propiedades están aquí con este Builder? Danos una llamadita al 408-839-9009. Lupe Silva para servirles a cada uno de ustedes cuando se trata de bienes raíces. Gracias. 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 Gracias.